Creo que tenemos que estar más unidos como sociedad, como pueblo, se vienen tiempos muy difíciles y la unión es muy importante. Creo que desde la política deportiva lo que nos espera son desafíos muy grandes, poder desarrollar y profundizar todo el trabajo que vino realizando Guillermo hasta el 15 de diciembre y en relación a eso con las escuelitas municipales y además como proyección en el 2024 queremos trabajar con todos los clubes de la ciudad, poner en funcionamiento el Consejo Municipal del Deporte, el Consejo Municipal de Clubes, poder diagramar a través de esa parte todas las políticas públicas que faltan trabajar con esas áreas de la sociedad que nos parece fundamental para el crecimiento y desarrollo de todo el pueblo. Así que eso y poder potenciar, seguir desarrollando el semillero, poder lograr que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Ushuaia puedan acceder al menos a algún deporte, al desarrollo de algún deporte. Este 2024 ya los vecinos que venimos circulando por la ciudad ya nos damos cuenta de que va a venir con una buena noticia que es, bueno, el cambio del césped sintético de la cancha bolombrera sin dejar afuera el resto de actividades deportivas que van a venir durante todo el 2024. Exacto. En principio tenemos como la apertura 2024, la colonia de vacaciones que comienza el 15 de enero y después tenemos la reinauguración del Lugo Lumbreras que aproximadamente va a ser en el mes de marzo y seguramente cuando se acerquen los días vamos a dar más info al respecto de cómo va a ser y después sí seguiremos con las aperturas de las escuelitas municipales deportivas y para continuar con ese trabajo que se vino haciendo hasta ahora y ver si podemos aperturar alguna que otra disciplina nueva que en la cual estamos trabajando. Esta apertura de disciplinas y mismo las escuelitas que ya se encontraban antes, ¿cómo pueden hacer vecinos y vecinas para estar atentos a cuando se abran los periodos de inscripciones teniendo en cuenta que ya se han modernizado en el instituto y hoy pasa todo por la ventanilla digital? Sí, ventanilla digital y además tenemos nuestras propias redes, nos van a encontrar en Instagram, en Facebook y claramente en las redes de la Municipalidad Ushuaia. Así que a estar atentos que seguramente para el mes de enero vamos a estar ya dando todos los informes sobre las inscripciones para el comienzo de las escuelitas.